El Lobo aúlla en el bosque Y también en Fuera de Control A auspicia la información del Lobo Autoservicio Los Amigos Almacén, fiambrería, carnicería, verdulería Atendido por sus dueños Horario corrido de 8 a 22.30 Autoservicio Los Amigos En sus dos sucursales Avenida 32 entre 131 y 132 Y también en calle 137 esquina 33 Autoservicio Los Amigos Bien, nos vamos a meter en la información del gimnasio Ya la tengo a la señorita Romina Pérez aquí a mi lado para hablarnos del Lobo Pero tenemos en línea al capitán de gimnasia de Grima La Plata Es un placer saludar a Lucas Lich Leo Brasso te saluda Lucas Qué momento el de gimnasia, ¿no? Hola, buenas noches Sí, la verdad estamos en un momento que no se arrancó bien Pero el sábado tenemos para nosotros un partido importante que tenemos que pensar que es el campeonato a partir del sábado ¿Cómo está el ánimo en el club? ¿En los jugadores? Sobre todo los más chicos No, bien, 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 sabemos que no ganar, que es una mochila pesada que estamos teniendo Pero por suerte el equipo está bien El ánimo, obviamente que después del partido son malos porque los resultados no se dan Pero está bien, el grupo está bien Hemos trabajado una semana a mi gusto La verdad que al 100% y de llegar a la mejor manera contra Chicago Digámoslo con todo lo que se ha generado con este torneo de 30 equipos Tal vez que el torneo sea largo también es un aliciente para poder ir acomodando cosas Sabiendo que dura 29 fechas, que esto recién empieza Y que gimnasia tiene material como para poder pelear un poco más arriba Sí, es así Un equipo, un torneo largo Cuando es un torneo largo Se da tiempo a recuperarte Creo que nosotros necesitamos esa recuperación Por ahí tuvimos el mal arranque Y después tratar de ser regular Por ahí en un torneo largo Cuando sos regular Te vas a los puestos de arriba Y tratás de sacar de diferencia a los demás Y cuando tenés que acomodarte cuesta Nosotros nos está costando El principio del torneo Nos tenemos que acomodar rápido Sabemos que nos vamos a sacarnos Como dije recién La mochila a ganar el primer partido Y creo que una vez que nos saquemos esa mochila Van a darse los resultados tranquilamente Hola Lucas, buenas noches Paola Castro te saluda Buenas noches El sábado es indispensable ganar ¿Pensás vos que por los tres puntos? ¿Y también para que continúe Troglio en el equipo? Por todo, creo que por todo Nosotros los jugadores La continuidad de Pedro No la dudamos Porque sabemos que Es importantísimo para nosotros Sabemos que tenemos que conseguir un triunfo Por lo que venimos haciendo Por las cosas que vienen haciendo Campeonatos anteriores Pelear un campeonato Hacer una buena campaña Creo que Tenemos que Por nosotros Por el cuerpo técnico Por la gente Creo que nos merecemos ya Lograr ese triunfo Que tanto lo necesitamos Para poder despegar Gimnasia ha tenido momentos De buen fútbol Pero no No se le han dado Los resultados ¿Por qué pensás Que se dio así Los partidos? Yo creo que Los dos Partidos que Mal jugamos Fueron cuando sacamos puntos Y cuando mejor jugamos Nos quedamos sin nada Creo que estamos fallando En la hora de defender Nos están convirtiendo goles En los cuatro partidos Nos convirtieron goles Que antes eso No nos pasaba En el campeonato pasado Tuvimos 16 goles en contra Y hoy ya tiene 6 Creo que Esa es la diferencia Que estamos teniendo En el campeonato pasado Con esto Hola Lucas Buenas noches Romina Pérez Te saluda Hola Romina Buenas noches Buenas noches Quería preguntarte Cómo tomás esta Determinación De jugar sin público Y cómo crees Que va a afectar O no al equipo Mal Creo que uno lo toma mal Porque sabemos Que los incidentes Fuera de la cancha No hubo nada adentro Y por eso mismo Te suspenden las canchas Creo que eso molesta Pero bueno Tendremos que adaptar A lo que hay A jugar sin público La verdad que se hace Mucho más difícil Hay que hablar mucho Hay que estar bien concentrado Porque El partido va a parecer Un entrenamiento Con las veces De los jugadores Así que tenemos que estar Al 100% más que nunca Para sacar un resultado positivo ¿Cómo se sale esto Lucas? ¿Con trabajo? Sí Como venimos hasta ahora Trabajo Continuidad Y resultados Creo que el resultado Es fundamental Para todo esto Si sacamos un buen resultado El sábado Creo que Como te dije recién Todo se va a acomodar Obviamente Cuando No se dan los resultados Todo parece que es malo La estadística Verán que Jugamos 4 partidos Ganamos 2 Perdimos 2 No Obviamente Falta el triunfo Pero Pero Creo que Vamos a lograr El camino Que tenemos que estar Si uno por ahí pregunta Cómo se sale de esto Como si fuese una tragedia Realmente van 4 partidos Nada más Tampoco es Es tanto Tal vez Porque justamente Los dos que se perdieron Fueron los dos de local Pero Seguramente Con trabajo Esto Se va a salir adelante Como te decía hoy Gimnasia tiene Materia prima Como para Para poder estar Un poco más arriba Si Por eso mismo Nosotros estamos tranquilos Porque sabemos Que tenemos con que Creo que nos ha dejado De olido mucho El clásico de verano Y es lo que hoy se Que siente Y lo que más Nos perjudica Los resultados Que hemos sacado Hasta ahora Creo que El trabajo El equipo Siempre lo hace bien Y uno está confiado Por el plantel que tiene Los jugadores que han llegado Suman mucho Así que Con esa tranquilidad Que tenemos Y jugar al 100% Creo que Nunca tenemos que Resignar de jugar al 100% Porque si no Los resultados no sean Bueno Lucas ¿Cómo te sentís Físicamente Para afrontar Un torneo tan largo? Bien Creo que Se hace una pretemporada Para Para este momento Para los torneos largos Son 30 partidos Bien La verdad que Uno trabaja La pretemporada Para tener La base en el torneo Igual va a haber Un parate grande Seguramente Se va a realizar Una ayuda Esta pretemporada ¿No? Por el tema De la Copa América Sí Pero Creo que Eso no va a afectar Creo que tenemos Que Como te dije recién Estamos preparados Para Para esto Para lo que viene Después va a estar Ese parate Que va a ser muy corto También Que después no va a haber Pretemporada Que va a ser corto Así que La pretemporada Que tuvo que ser fuerte La que hicimos Que la tenés a la base Muy bien Bueno Lucas Sabemos que es un horario Complicado este Porque seguramente Estarás por cenar Estarás en familia A punto de cenar Así que Te liberamos Te agradecemos enormemente Estos minutos Que tuviste para con nosotros Y bueno Decirle A vos Y a todos Gimnasia Lo mejor Para este fin de semana Bueno Muchísimas gracias Un abrazo Hasta luego Abrazo grande Ahí estaba Lucas Lich Capitán De Gimnasia Esgrima de la Plata Dando Algunos